Sí, pero el saludo es todo sucio, ¿eh? No sé. Es que yo he muerto de un saludo. ¿Cómo que lo he tratado? ¿Qué va a rotir? ¿Qué va a rotir? ¿Estamos sacando todo de ahí? ¿Cómo se va a llamar un rato con él? ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué va a llamar? ¿Qué va a llamar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.